Y son 488 kilómetros por la Ingrata 488 kilómetros de ida 488 kilómetros de vuelta 488 kilómetros de ida 488 kilómetros de vuelta Y tú me recibes así Indiferente, indiferente No seas ingrata con tu Vicente Indiferente, indiferente No seas ingrata con tu Vicente Una caricia, una sonrisa Una mirada, no eres nada 488 kilómetros de ida 488 kilómetros de vuelta 488 kilómetros de ida 488 kilómetros de vuelta Y tú me recibes así 488 kilómetros de ida 488 kilómetros de vuelta 488 kilómetros de ida 488 kilómetros de vuelta 488 kilómetros de vuelta 488 kilómetros de vuelta 488 kilómetros de ida 488 kilómetros de ida 488 kilómetros de vuelta Y tú me recibes así Juan Arnedo DJ